Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Inició en firme el programa Mi Llave Digital que se desarrolla en los cinco puntos Vive Lab habilitados en el municipio. Previamente inscritos en una convocatoria que perduró por varias semanas, barranqueños se postularon y ya comenzaron sus clases en competencias tecnológicas. El propósito para el 2019 es certificar a más de 1.314 ciudadanos que en 2018 se capacitaron y quienes de acuerdo con la Secretaría de las TIC ya están aptos en conocimiento sobre creatividad y diseño gráfico, nuevas tecnologías, Excel avanzado, Photoshop, diseño de imagen corporativa, Illustrator, fotografía, entre otras de alta competencia digital. Las instituciones educativas técnico superior industrial, de comercio, CAS José Prudencio Padilla, Intecoba y el Centro de Convivencia Ciudadana son las habilitadas donde se dictan los 12 cursos que conforman la oferta académica.